Ante la reducida incidencia por COVID-19 que presenta Baja California Sur, que a la fecha es de 95 casos activos, el Comité Estatal de Seguridad en Salud tomó la decisión de que el uso de cubrebocas sea opcional en escuelas de todos los niveles académicos, así como en aeropuertos, en tanto que su utilización se mantenga como obligatoria en unidades de salud. Es una medida que es sustentada en las condiciones epidemiológicas que son favorables en nuestra entidad, con una disminuida ocupación hospitalaria, que actualmente es de seis pacientes ingresados, uno de estos intubado, y una baja positividad en las pruebas diagnósticas, que actualmente es del 10%, así lo informó la directora de Servicios de Salud de la Secretaría Estatal del Ramo, Ana Luisa Guluarte Castro. Al uso de cubrebocas, pues el acuerdo establece ya que esto es de manera opcional en los lineamientos federales, se estableció, por ejemplo, en los aeropuertos que ya no era obligatorio su uso. Apegados a este enlineamiento federal, se ha establecido también el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, dejarlo de manera opcional con las recomendaciones que les leí hace un momento, ¿no? Altamente recomendable para las personas que tienen algún grado de inmunocompromiso, personas que estén enfermas, por supuesto, que tengan sintomatología respiratoria, se recomienda su uso en aquellos espacios abiertos o cerrados donde no sea posible mantenerlas a una sana distancia. Creo que este tipo de situaciones siempre se va a estar haciendo la recomendación del uso correcto del cubrebocas. Con esta determinación, Baja California Sur unifica criterios con la autoridad federal que recién actualizó los lineamientos para continuar saludable en estas actividades económicas ante COVID-19, en los que se establecen como consideraciones para omitir el uso de la mascarilla a las personas que no comparten el lugar físico de trabajo, al tomar bebidas o consumir alimentos, así como durante el trabajo físico intenso.